Música Hoy somos muchos y muchas trabajadores, trabajadoras a lo largo del país que decimos basta, que decimos no al ajuste, que no queremos un país para pocos, que no queremos un país pensado, diseñado y con políticas que solo benefician a los poderes económicos. Queremos un país donde los trabajadores y las trabajadoras seamos los más importantes porque somos aquellos que hacemos que el país realmente funcione. Donde los privilegiados sean los niños, sean las niñas, sean los jóvenes. Por eso creemos que a pesar de seguramente algunas diferencias, lo que nos une es la convicción de que lo importante es mantenernos juntos y demostrar que los trabajadores y las trabajadoras vamos a seguir dando la batalla y no vamos a bajar las banderas de la igualdad y de la justicia social. Hoy nosotros como organizaciones sociales que llevamos adelante los comedores y los merenderos de los barrios se nos hace cada vez más difícil. Las cosas han aumentado, es difícil sostener la leche, sostener el chocolate, sostener la comida de los sábados que cada vez aumentan los tuppers con comida. La familia hoy pasamos de 70 porciones de comida a 120 porciones de comida y la verdad que eso lo estamos sosteniendo nosotros sin ninguna ayuda del gobierno, ni nacional, ni provincial y menos de que hablar del municipal. Porque cuando fuimos a pedirle una caja de leche nunca nos dieron nada. Nos olvidamos de que este mismo gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue a robarle a todos los jubilados el salario en la posición más indigna que ha tenido cualquier gobierno nacional, también nos gaseó y también nos cagó a palo porque cagó a palo el pueblo trabajador. No nos olvidamos de eso y tampoco nos olvidamos que acá en Río Negro también pasó lo mismo cuando metieron en cana de dirigentes gremiadas las compañeras y compañeros con compañeros que todavía no se han podido recuperar. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es un gobierno que nos respete, un gobierno que dé trabajo, un gobierno que respete la soberanía, la soberanía popular, la soberanía económica, la independencia política, compañeras y compañeros, que genere trabajo. Asumió este gobierno nacional mintiendo, diciendo que íbamos a ser todos felices y hoy cómo puede ser que hay más pibes con hambre y hay más pibes teniendo armas en sus manos. ¿Cómo puede ser eso, compañeros? En Viedma nada más se han suicidado jóvenes en estos últimos tiempos. Se han suicidado jóvenes, se han matado jóvenes. Tiroteos por acá, por allá, comedores que se abren. No estamos bien en Viedma. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo trabajadores, siendo dignos, este gobierno nos esté dando la espalda de tal manera que nos abofetea, nos golpea cada día más? Yo estoy muy orgullosa de todo lo que están acá, lo que han traído a sus niños, sabiendo que de chicos se comprende que ninguna lucha se ha ganado sin esta organización grande, sin la unión de los trabajadores. Nosotros como universidad tenemos el deber y el derecho de trabajar todos los días para que los alumnos puedan estar en sus clases, los docentes puedan cumplir con sus tareas, pero lamentablemente el recorte del gobierno no hace posible en algunas áreas la continuidad de todos los programas establecidos. No somos ajenos a lo que pasa, somos parte de la sociedad, somos la sociedad. Entonces, desde hoy en más, los trabajadores de la Universidad de Río Negro, junto a los docentes de la universidad que siempre han estado en la calle, nos comprometemos a desandar este camino de lucha, a estar presente y a colaborar y a ser uno más al lado de cada uno de los trabajadores que integran este espacio. Como trabajador del INTA y parte del gremio de APINTA, somos unos de los que tienen que aportar en cuanto a la seguridad alimentaria. La verdad que hace poquito lo hemos integrado acá con mis compañeros, pero estamos dispuestos para trabajar, para poder solidarizarnos con las personas que lo necesitan y decirles y pedirles nuevamente que hagan llegar este mensaje a todos los compañeros, a toda la sociedad y que se unan, porque este gobierno de octubre no puede pasar. Pero nos queda mucho por luchar, porque cada día que pasa con esta política nacional, provincial y municipal, el trabajador municipal cada vez queda más relegado. El otro día escuchaba y veía los números para no ser pobre en la Argentina. Los números del sur realmente son unos números inalcanzables para nosotros, pero el empleado municipal de Viedma cada día que pasa, cada día es más pobre.